No sé que no, no quiero poder morar De mi mente, aunque yo me emprende No sé que soy, no sé hablar de más Entonces, a tiempo aquel que tanto te diré de bien Pero, no te voy a decir Ni a mi me de verdad, eso yo sé Y si quieres un poco más Y si quieres un poco más Y de qué será, a cambio, y si no quieres ver A cambio de qué De despertar el fin De la maestra y de poder saber Que no estás dedicada Y que al pasar el tiempo y puedas sentir Y a cambio de qué Si quieres ver Y no se huir, que no se hagan Y no se huir, que no se hagan Y no se huir, que no se hagan Y a cambio de qué De despertar el fin Y a cambio de qué Y a cambio de qué De la maestra y de poder saber Que no estás dedicada Y que al pasar el tiempo y puedas sentir Que nuestro amor se caerá Y que no se huir, que no se huir, que no se huir Y que no se huir, que no se huir De la maestra y de poder saber Que no estás dedicada Y que al pasar el tiempo y pueda sentir ¡Suscríbete al canal!